hola qué tal amigos cómo están espero que muy bien por supuesto no ya que la cuarentena es pura vacaciones para ustedes porque pasan en casa bueno antes de comenzar el vídeo quería ponerles un reto pequeño ya que somos pocos suscriptores y eso me conviene a mí por supuesto haré un reto que vi en el canal de yair17 y es que recargaré diamantes a un suscriptor dependiendo cuántos likes tenga este vídeo el que están viendo en este momento un ejemplo si tengo 100 likes pues recargo 100 diamantes y así es lo regalaré a un suscriptor al azar entonces en el siguiente vídeo escogeré a un suscriptor al azar y gracias a una página que escoge comentarios al azar y como ya lo hice con la cuenta cuando la sorteé y el suscriptor que salga al azar se ganará los diamantes dependiendo la cantidad de likes que tenga este vídeo así que ya saben muchachos dejen sus buenos likes si tienen amigos pues invítenlos a que le den un like a este vídeo dejen sus comentarios también para participar pueden comentar cualquier cosa y ya saben que entre más comentarios más oportunidades hay ahora sí muchachos a lo que vinimos el día de hoy trata de que la suscriptora que me venció en el pvp me prestó su cuenta para jugar con andrea como para hacer una partida de chicas ahí todo chévere con pases sakura y ver que hacía la gente que me veía y todas esas cosas no bueno en resumen es que esto nos emparejo con bots y con gente de verdad así que hay de todo un poco ahí entonces una vez dicho eso empecemos con el vídeo y recuerden que lo importante aquí es distraerse claro que sí así que si hay bots en la partida pues ya no es culpa crack un abrazo y se los quiere empecemos con el vídeo hay una punta muy rico hay una punta se va a quedar por 50 minutos Me maté bien, 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 lo sabes ¿Qué pasó? Ya está bien Ya está bien Ya está bien Ya está bien Ataquece 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!